Estamos sin duda ante circunstancias extraordinarias. Danilo Medina habló a La Nación y en su discurso volvió a dejar la duda sobre un tema que está discutiendo se iba de boca en boca en toda la sociedad dominicana y es específicamente el toque de queda las 24 horas del día. Sin embargo, a pesar de que no dijo nada al respecto en su discurso, se dejó entrever algo que podría contestarnos esa pregunta y eso es, entre otras cositas, lo que vamos a analizar a continuación en Impolíticamente Correcto. El paquete con el cual la presidencia planea paliar esta crisis que se ha suscitado primero sanitaria y luego económica anda por los 32 mil millones de pesos. Se extrajo dinero de un préstamo que le hizo el Banco Central al gobierno dominicano por alrededor de 12 mil millones de pesos. También se extrajo dinero del fondo de los trabajadores que maneja la IDOPRIL, que era hasta hace poco la ARL, es decir, aseguradora de riesgos laborales. Y finalmente también se extrajo un monto de unos 150 millones de dólares que vienen del susodicho y tan citado últimamente fondo para emergencias, que fue un préstamo que el gobierno dominicano le tomó al Banco Mundial a través del Congreso. Con todos esos fondos, pues, se armó este paquete que, entre otras cosas, le va a subsidiar al sector empresarial con 8 mil 500 pesos por cabeza de empleado para que estos no despidan a los trabajadores y los mantengan en su casa en cuarentena mientras dure este proceso. También este fondo, es decir, estos más de 30 mil millones de pesos van a atacar directamente, en términos positivos, a los trabajadores informales, ya que hay unas cuantas medidas entre alimentarias y la ampliación de la base o la cobertura de la tarjeta Solidaridad a unos 5 mil pesos mensuales. Entonces, eso, entre otras cosas, que el presidente mismo dijo que se iban a seguir anunciando en días posteriores, muy posiblemente a través de Gustavo Montalvo. Hasta ahí el paquete de medidas del presidente Danilo Medina para, digamos, hacer más llevadera y soportable la crisis socioeconómica que ha desatado este patógeno que nos ha llegado de China. Pero, ¿y el toque de queda 24 horas va o no va? Cuando usted quiere tratar de divisar qué una persona realmente le está diciendo con lo que oculta, con lo que omite, usted tiene que fijarse, entre otras cosas, en el marco temporal. Es decir, la proyección que hace a través de sus palabras esa persona. Y les voy a poner un ejemplo muy puntual, el de Marlene Peguero. ¿Recuerdan a Marlene, la madre de Marlene, ambos involucrados, digamos, en este hecho muy lamentable, el tema Emily Peguero? Pues cuando Marlene salió a la luz pública a dar unas ruedas de prensa exhortándole a Marlene a que regresara a su casa, lo hacía siempre en pasado. Hablaba de esta muchacha en tiempo pasado. Ella estaba embarazada, ella esto, pero con eso Marlene desconocía que se estaba delatando. Y cualquier investigador, por novato que fuese, cualquier psicólogo o incluso detective, podía darse cuenta en función a ese marco temporal en el cual ella dibujaba su, o trazaba su relato sobre Marlene, de que ella sabe lo que le ocurrió a Marlene. Y por la insistencia en la que ella machaca el asunto en términos pasados, podríamos aseverar de que esto implica o compromete la vida de esa muchacha. Y así fue. Este es un ejemplo muy drástico, quizás hasta un poco grotesco, de cómo el marco temporal de las personas refleja sus verdaderas intenciones. En este caso, cuando el presidente Danilo Medina nos dice que estas medidas estarán actuando hasta el 31 de mayo, pues nos revela inmediatamente que en su esquema mental, ya sea por información científica que le pasaron, o ya sea porque él mismo se ha detenido a estudiar la franja de tiempo que le ha costado a países como Corea del Sur, como España, Italia, lidiar con esto, que en nuestro caso no será diferente en términos temporales. Y por eso se va hasta el 31 de mayo. O sea, que él tiene una expectativa a corto plazo ya enteramente medida. Y esa le dicta que es el 31 de mayo en el menos nocivo de los casos. Pero esto va de la mano con ciertas medidas que también anunció que tienen que ver con, por ejemplo, llevarle comida a la gente casa por casa. Cuando el presidente Danilo Medina nos dice explícitamente que a través de la presidencia ya se ha montado un plan para llevarle comida a la gente casa por casa, nos está diciendo, óigame, no salgas de la casa. No es necesario que salgas de la casa porque ya yo te voy a llevar comida. Y como ya tú no tienes que salir de tu casa a buscar comida, yo voy a poner un toque de queda 24 horas porque ya estoy eliminando esa necesidad que tú tienes. Esto es una especulación que se desprende del análisis. Inmediatamente vi en el discurso que él mencionó eso. Yo dije, ay, bueno, toque de queda 24 horas. Reitero que quede claro. Es la conclusión en términos teóricos que hago de sus palabras. Entonces, ese esquema que el presidente está o nos está dibujando socialmente hablando, es uno en el cual en cualquier momento, en días venideros, el presidente a través de Montalvo o él mismo nos dice, será necesario un toque de queda 24 horas, pero no se desesperen. Porque en lo que eso se da, recuerden que ya la presidencia tiene montado un programa para llevarle comida a los más necesitados, garantizar a su vez el sueldo a los empleados formales, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece a mí que por ahí anda la cosa con el discurso y que esas medidas y el marco temporal que el presidente ha fijado dejan ver de que quizás pensar en un toque de queda 24 horas no sea algo tan descabellado o no sea algo que se haya descartado enteramente. Y en términos retóricos, cuando veo esto, para mí en lo particular sus palabras apuntan hacia allá. Como buen ser humano podría estar equivocado en mi análisis, asumo el riesgo. Ahora, espero que todas aquellas personas que le gustan pues dar canquilla en buen dominicano cuando una persona hace un pronóstico, en caso de que sea así, pues hagan lo opuesto. Aunque, siéndole honesto a ustedes, particularmente no me interesa un toque de queda 24 horas. Prefiero pensar que en mi análisis me he equivocado. Pero, a pesar de que el marco temporal que dibujó el presidente y a pesar de que esas medidas asistenciales que él anunció, pues liquidan la posibilidad o la necesidad de que tú tengas que salir de tu casa para entonces él decirte, mira, no me salgas. Esto es 24 horas ahora. Ya yo te cumplí con la comida. Tú no tienes que salir más nada. Pues, entonces, por ahí iría la cosa. Pero, repito, quisiera estar equivocado porque no me es humanamente grato un toque de queda 24 horas. Todavía, en este contexto, yo puedo salir y dar un paseíto en el entorno verde que hay acá donde vivo. Puedo caminar 5 minutos rodeado de árboles y todo eso. No hay seres humanos cerca. O sea, que quizás eso elimina el tema aquel de contagio por contacto humano. Y, en un toque de queda, incluso eso sería un poco cuesta arriba, ¿no? Además de que psicológicamente habría que ver cómo se va a manejar el pueblo dominicano, la ciudadanía, con un toque de queda durante las 24 horas. Y, a propósito, ya los elementos críticos de la pieza hablan de que Danilo Medina no hizo caso de algunas sugerencias que se han hecho desde la oposición. Pero, bueno, hay que darle crédito, en este caso, a Luis Abinader, que fue el primero, o el primer elemento de liderazgo nacional, que habló de la necesidad de un toque de queda de 24 horas. Señores, así como Danilo Medina tenía un dilema con el tema de las elecciones del 16, de marzo, y este patógeno que nos llegó desde China, ahora es a la inversa. Es la oposición la que tiene un dilema. ¿Por qué es, a todas luces, en términos científicos, en términos de infectología, en términos de inmunología, a nivel de masas, que las condiciones para un próximo escrutinio electoral son muy delicadas y muy cuesta arriba? Habría que ver qué líder dominicano quiere tirarse históricamente eso encima. No sé, Leonel Fernández, no sé, obviamente, que esté pasando por la cabeza de Luis Abinader, pero es muy irónico que ahora entonces la torta se haya virado. Si bien es cierto que por un asunto de crisis, de credibilidad, el presidente Danilo Medina no podía darse el lujo de decir aquella vez, miren, no hay condiciones para que hagamos estas elecciones. Se nos puede venir el pájaro malo arriba, el asunto aquel que llegó de China. Pero es claro que hubiese sido algo enteramente catastrófico, mucha gente quizás lanzada a la calle protestando, y se prefirió arriesgarnos en el tema de las elecciones. Y me parece que el billete, lamentablemente, no salió premiado. Pero ahora es la oposición la que tiene que sopesar si exigir o no elecciones en mayo. Pero particularmente, yo estoy proponiendo que se junten los principales líderes de la oposición con el gobierno, que se junte un par de elementos del empresariado y la iglesia, y que entre todos, oigan bien, entre todos, decidan qué hacer con las elecciones de mayo. Vuelvo y repito, no le dejemos esto a la gente en las calles discutiendo, porque podría armar un malestar social a la par con la crisis sanitaria que ya tenemos en el país. Impolíticamente correcto para seguir en pie, lo único que solicita de ti es que te suscribas, que actives la campanita si no has hecho ninguna de las dos, y que compartas esos contenidos en tus grupos de Facebook, WhatsApp, en tus redes sociales. Con eso es más que suficiente para dar a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la voz al enfoque de Aneudi Santos. Gracias.